Si algo nos distingue a la provincia de Ávila es que tenemos lugares excepcionales para visitar y recorrer. Hoy precisamente es lo que vamos a hacer con todos ustedes. Hemos venido hasta Río Frío. Vamos a conocer sus tradiciones, sus gentes, su gastronomía. Si lo desean, quédense con nosotros porque vamos a pasear por un lugar muy especial. Río Frío, tierra del Valle Amblés por donde poder pasear. Un lugar emblemático, una localidad que también permite adentrarnos en su origen que, según documentos escritos, apunta que fue en 1085 el año de creación. Hoy nos va a acompañar un guía por excelencia, Jorge Díaz. Río Frío se divide en tres núcleos de población. Está lo que es Río Frío como eje municipio y pueblo principal. Luego tiene una barriada que es Escalonilla, que está a unos cientos de metros, pero ya tiene un carácter diferencial, aunque siempre ha dependido casi como una barriada del núcleo de Río Frío. Y luego tiene un anejo, que es Cabañas, que está ya en la cima de la Sierra de Yemas, un poquito más distante, pero que también lleva escrito a Río Frío bastantes años. Todo ello está ubicado entre montaña y valle, siguiendo el discurrir de varios arroyos que bajan de la zona del sur, del término municipal, y hace que haya mucha alternancia en un espacio relativamente pequeño. Realmente encontramos zonas de ribera de río, zonas de piornos, zonas de cumbres mucho más despejadas, a la vez que alterna con pastizales y encinares. Hay mucha variedad en ese sentido en todo el término municipal. Hoy este municipio sigue ofreciendo sus encantos, sus rincones y su tradición. Hoy disfrutaremos de sus parajes naturales. La orografía en general es muy montañosa, porque realmente al llegar a Río Frío te das cuenta que estás en un valle delimitado por un lado por la Sierra de Yemas, que es hacia el norte, y toda la zona de estribaciones de Parameras hacia el sur. Entonces es un corredor que se une a la zona de Escalonilla y que continuando hacia el oeste sería hacia Mironcillo y el resto del Valle Amblés, y que si continuásemos hacia el extremo opuesto, pues nos iríamos a zona mucho más montañosa, alturas más considerables hacia el puerto de Navalmoral, etc. Realmente, como tiene mucha estribación montañosa, es uno de los términos entre los 20 más grandes de toda la provincia, es muy grande, es muy poco poblado, eso sí, y su gran baza a nivel turístico es que está muy cerca de Ávila, realmente es un trayecto muy cortito y te sitúas de repente saliendo de Ávila en un valle con vegetación, montaña, alternancia de paisajes, con una arquitectura popular relativamente conservada, sobre todo por ejemplo en Cabañas o en Escalonilla, Río Frío, en ciertas zonas, y la explotación que puede tener esto, pues aparte de, desde luego, la parte natural, esos itinerarios que se pueden hacer en ruta de molinos o hacia la balsa, etc., tiene también ciertos alimentos que se podrían recuperar. El corral de Concejo de Río Frío está perfectamente conservado, está al lado de la carretera, es un corral completo, que ha estado en uso y que se podría usar hoy en día perfectamente, o tiene una fragua perfectamente conservada, que además es propiedad municipal, con lo cual uno de los proyectos quizás que podrían entrar mucho es recuperarla y ver un poco el uso que se daba a ese tipo de construcción. Caminar por sus calles es todo un lujo y disfrutar de sus modelos de construcción más si cabe. El modelo de Río Frío ya es un modelo de casa tradicional mucho más serrano, ya es una, por supuesto, utilizando mampostería de granito, de piedra, y con algo de sillería en los vanos, en las puertas, pero es ya un modelo de casa que ya no tiene que ver tanto con algunas cosas que todavía se ven en el Valle Ambles o con las zonas, por supuesto, más al norte de la provincia. Ya son casas donde el corral o las, digamos, las cuadras solían estar exentas, aunque el modelo más antiguo todavía las incorporaba, pero hay barrios enteros que solamente son, pues eso, con una función agropecuaria. En el caso de Río Frío es un barrio un poquito más distanciado, un poquito yendo hacia, digamos, hacia el este de la localidad. Hoy conoceremos a los cisqueros. Ese es el gentilicio que conoceremos en el día de hoy. Ellos fabricaban el cisco, este material que lo hemos conocido, bueno, la gente que tenemos cierta edad, ¿no?, en los braseros, etcétera, y hacían ese cisco que se vendía normalmente en la capital, con lo cual ellos cuando llegaban lo descargaban allí, lo vendían y les llamaban los cisqueros. Es un gentilicio que ellos llevan muy a gala, así que no les desagrada que le llamen así. Afamados cisqueros que también han sido conocidos por su producción de frutos secos. Las almendras garrapiñadas, que eran las de Río Frío, en todas las ferias de toda la zona, pues acudían los... aunque el producto estrella realmente, a nivel de frutos secos, es la nuez. La nuez de Río Frío, porque hay nogales en toda la ribera del río y se van extendiendo. Cuando se recolectaban también se vendían en los mercados de la zona y eran muy típicas en el mercado chico, etcétera. Y, bueno, siempre se hablaba de que eran de mucha calidad. Se siguen produciendo, pero ya a un nivel más doméstico, ¿no? Y ya se venden, pues si conoces a alguna persona que te las suministra. En nuestro caminar por la localidad nos topamos con uno de los puntos monumentales más importantes. Se trata de la iglesia en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Lo primero que llama la atención de la iglesia de Río Frío son sus dimensiones, porque es muy grande. De las que, digamos, que están en el lado sur del Bayamblés, pues sería de las más grandes. O sea, bueno, pues tiene... todo esto lleva en relación con algo, ¿no? El Río Frío llegó a tener, digamos, una cierta importancia en toda esta zona de la Sierra de Yemas y todo el reborde del Bayamblés y por eso también tiene una iglesia mayor, ¿no? Fue un polo con una población un poquito más alta que en otros, ¿no? Así que las dimensiones llaman la atención porque es muy amplia. Luego, a nivel de datación, de cuándo es la época de construcción, estaríamos hablando entre el siglo XV y XVI. Tiene elementos de los dos siglos, XV y XVI, y por eso se mezcla un poco el arte gótico con el arte renacentista. En estas zonas de Ávila, en general, el gótico dura mucho tiempo y luego ya se solapa con el renacimiento. Entonces, digamos que hay cosas muy tardías del gótico que se van mezclando con lo renacentista y eso lo podemos apreciar muy bien en esta iglesia. Ahora estamos dentro del interior, en la nave central. Tiene dos naves laterales bastante más estrechas, la nave principal es bastante más ancha y muy característico de este momento en el cual la construyen estas grandes arcadas que podemos ir viendo en toda la iglesia, las que separan las naves. En este caso son dos grandes arcos que son a cada lado, que son los que separan las naves. Están hechos en una sillería muy entallada, como se puede apreciar, y digamos que dan una gran amplitud al templo. De hecho, tiene pocas ventanas, pero como está tan diáfana, de alguna forma, hace que se vea bastante bien en su interior, frente a las más antiguas iglesias un poquito anteriores, que eran más oscuras. Está muy amplia en ese sentido. La principal característica de lo que podemos ver hoy en día en Río Frío, a nivel arquitectónico, es que esta iglesia tuvo un derrumbe de toda la parte central y también de las partes laterales en los años 90, 1998. En un momento dado se derrumban esas techumbres, con lo cual las que podemos ver hoy en día, excepto la de la cabecera, son recientes en el tiempo. El derrumbe se debió a, como suele pasar en estos templos, que estaba delicada, ya de por sí, aunque en prensa y determinadas informaciones hablaron de que había sido por un reactor que había pasado muy cerca, había producido un gran estallido y eso, dado que la techumbre estaba delicada, terminó por hundir. Luego se actuó rápidamente y las techumbres de madera que veis ahora son de ese momento. La que se salvó es la gran joya arquitectónica de la iglesia, que es la que podemos ver en la capilla, en la zona de la cabecera, y ahí veremos una bóveda de terceletes, perfectamente escuadrada, con un granito ligeramente más claro que las del resto de la iglesia, que es un granito berroqueño gris, en cambio aquella, como podrás apreciar después, es un granito anaranjado, es bastante diferente. Eso a nivel arquitectónico es lo más llamativo. Luego es bastante amplia en todos los sentidos, sin mucho arte mueble, se limitan los retablos que vemos en el mayor y los dos laterales, en cada una de las naves, y entre la bóveda y esos retablos es un poco el eje de toda la iglesia. Luego también destacaremos el batisterio, porque es muy curioso, está situado, como solía ser, a los pies de la iglesia, pero en este caso está debajo del campanario, justamente. Entonces forma una sala de por sí independiente y se accede por ella por un gran arco que veréis que es muy gótico, tiene un gran arco, sobre todo que es anchísimo, tiene casi dos metros, dos metros, dos metros algo de ancho el paramento. Luego también veremos el arquillo que hay, digamos, de paso a la sacristía, que es muy curioso, lo que es el púlpito de piedra, que bueno, es una zona de mucha cantería, pero la verdad es que es curioso, porque siempre te complicaba menos a nivel de peso un púlpito de hierro, que pesase menos, pero se hizo de piedra y es bastante pesado. Y luego un banco corrido que separa, digamos, la nave de la cabecera. Ese banco, digamos, que separa el presbiterio, marca el presbiterio. También es una singularidad, porque no son muy habituales, o por lo menos yo no he visto muchos de ellos. Nos espera una de las joyas de esta iglesia, su retablo mayor. Ya estamos viendo lo que es el retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En el centro, por supuesto, la advocación, la escultura principal, que es la de una virgen rodeada de querubines. Es una asunción curiosa, porque tiene los brazos abiertos, no es una actitud tan recogida como suele tener la asunción, sino que este caso se está abriendo, digamos, hacia los fieles. Arriba, por encima, está un calvario, un calvario que sí que se repiten en la provincia, porque tienen esos fondos pintados que imitan una ciudad oriental con las medias lunas. Están hablando de Jerusalén, claro, están hablando de Tierra Santa, y es esa mezcla entre lo cristiano y lo árabe. La luna y el sol, que es lo que podéis ver alrededor del crucificado, pues el principio y el fin. Y luego está rodeado el Cristo, pues de la Virgen y de San Juan Evangelista. Entonces, de alguna forma, lo que se piensa es que lo que es el Cristo es de un momento y las dos esculturas que están en la base, los otros personajes, digamos, serían de otro momento, un poco diferenciado. Es muy arcaico en el estilo el Cristo, no es que sea muy antiguo, pero el estilo en el que fue tardogótico es como muy arcaico. De hecho, el crucificado tiene tres clavos, que es una imagen que se repite en el románico y en el gótico. Luego, ya a partir de cierto momento, se empiezan a representar los cristos con cuatro clavos, un clavo para uno de los pies. Cambia y ya veis que están atravesados por el mismo clavo. Luego, ya para rematar un poco las esculturas del retablo, tenemos a mano izquierda un San Miguel Arcángel, representado como la justicia. A la derecha del Calvario estaría un San Francisco, un monje franciscano, como se puede ver por el hábito. Si descendemos, veríamos a mano izquierda, en el lado inferior, un San Pedro, que porta las llaves del cielo. Y ya a mano derecha estaríamos hablando de un San Pablo, completando este dúo que suele repetirse. San Pedro y San Pablo se representan en muchas ocasiones juntos. En el centro, por supuesto, la custodia principal y algunas imágenes de ellas, de todas las que hemos visto, no parecen cuadrar con el propio retablo, que es un retablo muy rococó, ya bastante tardío. Posiblemente son reutilizaciones, son esculturas que se han colocado después, provenientes quizás del antiguo retablo mayor que tuvo la iglesia. En la iglesia de Nuestra Señora de Asunción de Río Frío hay varias portadas curiosas o especiales. Esta portada que estáis viendo aquí, que está muy limpita y da una sensación quizás más de modernidad, realmente es porque se ha limpiado, pero realmente es una portada antigua en la cual veis ese dintel con ese arco con apial, en el cual la decoración por arriba es un relieve de ramas de granado. El granado, el fruto de la granada, digamos que se representa mucho en el siglo XV y XVI esta beligerancia con el reino de Granada y siempre está un poco la mitología de cómo iban representándola. Una granada cerrada, cuando el reino de Granada existía, una granada semiabierta, cuando ya el reino se va conquistando, y una granada abierta por completo, cuando ya se conquista Granada. En este caso son ramas de granado con la granada totalmente cerrada. En esta mezcla entre el gótico y el renacimiento, que se da en la iglesia de Río Frío, digamos, destaca mucho lo que es el acceso y lo que es la zona del batisterio. Desde aquí podéis ver cómo está formado por un arco muy apuntado, eso siempre nos hace hablar de un gótico, un gótico muy desarrollado, que da paso a lo que es la cámara donde está la pila bautismal. Es un arco muy apuntado y con ese gran grosor, ya que está perforando, digamos, toda la base del campanario, una torre muy contundente. Este banco corrido, corrido excepto en el corredor central, es un banco singular porque es un banco de piedra, muy bien tallado, con su respaldo y sus reposabrazos, y que marca esa diferencia entre el presbiterio, la cabecera de la iglesia y el resto de la nave. Está justo debajo del arco Torá, el arco más importante. Es singular porque no es habitual este tipo de bancos y desde luego marca un poco la diferencia entre los que se sentaban aquí y los que se sentaban en el resto de la iglesia. En ese sentido es curioso y también es curioso cómo realmente cuando lo insertan se puede ver cómo ya el acceso al púlpito, ese púlpito tan curioso y tan contundente también de piedra, pues digamos se bloquea. Ya habría que poner una escalera de madera o similar para subir a ese púlpito que también pues tiene ese cuerpo tan sólido adosado al Pilar como se puede ver ahí. Tras conocer el patrimonio de Río Frío nos trasladamos de nuevo a sus calles. En la plaza del Ayuntamiento nos espera su alcaldesa Pilar. Siempre es un placer recorrer la provincia y más si cabe si lo hago bien acompañada y tengo el gusto de estar con Pilar. Muchas gracias por atendernos en primer lugar y por recibirnos en vuestra casa. Bienvenidos, seáis hoy y siempre. La verdad que es un orgullo para nosotros contar con vuestra presencia y que os hagamos sentir en cierta manera pues eso como en vuestra casa porque así lo es. Entonces nos encontramos en un lugar privilegiado y podemos decir que la naturaleza que os rodea es impresionante y es atractivo turístico sin duda. Los molinos, la ruta de los molinos o la charca como muchos nos han dicho que lo podemos llamar también otra de las rutas, el embalse, es que no os podéis quejar de lo que tenéis. Contamos con un entorno ahí riquísimo que bueno era un yacimiento de nuestros antepasados los Betones y contamos con una gran cantidad de berracos quizá sea el lugar donde hay más berracos en toda la península con lo cual bueno pues a partir de esta riqueza turística pues la verdad que nos hace un pueblo muy importante. Así lo fue en la Edad Media también que hoy en día pues desafortunadamente la despoblación no se está haciendo mella pero bueno el atractivo como tú bien dices Marta le tenemos así que aquí estáis bien recibidos todos los que vengáis y bueno encantados encantados de teneros. Zona privilegiada y gente que decide ellos los disqueros que a mí me decía mi abuela antiguamente dice tú te acuerdas cuando venían a vender el cisco aquí a Ávila pues son de río frío. ¿Tú te acuerdas cuando comías en el Bradillo mismamente esas almendras garrapiñadas? También venían de ahí. Cuéntame esa tradición, esa historia Pilar. Los cisqueros bueno pues se remonta a muchos años atrás se dedicaban precisamente a la agricultura, la ganadería y hacer cisco y de ahí el nombre y luego ese cisco le vendían pues por toda la provincia. Para los braseros por ejemplo. Para los braseros claro, era el medio con el que se calentaban y la verdad que muy orgullosos de ese gentilicio, de ese nombre, de ese sobrenombre, de ese apodo, llamadlo como queráis pero enorgullece esa obra que nos han dejado nuestros antepasados y que desafortunadamente ya ha caído en el olvido y nadie se dedica a hacer cisco, no hemos seguido la tradición pero bueno, estamos también en vía de recuperación de tradiciones, a ver si puede ser que nos animemos en tiempos de COVID a recuperar porque no tradiciones. Oye y por qué no recuperar por ejemplo la ribera del río, la cantidad de nogales que tenéis, esas nueces tan ricas que puede tener una salida también, puede ser un atrayente más para el pueblo. Claro y avellanas, también tenemos avellanas Marta, o sea que mirad a ver, yo estoy haciendo unas nutelas con avellanas tremendas y entre las avellanas las almendras que son típicas las que nos hacen nuestros vecinos, que hay concretamente dos que se dedican a ello y son África y Rufino, los hijos de Rufino y bueno pues para nosotros es un orgullo que esas almendras de Río Frío vayan por toda la península vendiéndose y llevando el nombre de Río Frío y aprovecho la ocasión para agradecer a estos vecinos que las hacen, que lleven el nombre de Río Frío tan lejos. Se convierten en embajadores, no solo esa forma zoomorfa que decíamos con nuestros berracos sino también que de buen llantar somos aquí los abulenses. Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Y venimos aquí, nos encontramos con gente acogedora, como hemos dicho, nos encontramos con paraje excepcional pero también con un rico patrimonio. Unas casas, por ejemplo, con típica arquitectura serrana, es algo que llama la atención y que siempre va a pasar con los años a nuestra historia abulense. Claro que sí, eso no lo vamos a perder y lo tradicional sigue en pie, así que intentaremos conservar y si puede ser aumentar esta cultura, esta tradición, este patrimonio, estas casas que son bellísimas, sobre todo abundan casas de piedra granítica y manteniendo aquí las tradiciones. Esto que van a ver a continuación también es una tradición porque que venga la venta ambulante al pueblo es algo mítico y que nos vengan aquí hasta la puerta a vender melones no tiene precio. No tiene precio, los ricos melones, mira, mira, ya están aquí. Vienen también los carniceros, tenéis pescadero que viene aquí, son días específicos, la vida en el pueblo tiene que seguir y aunque estáis a un paso de Ávila, que nunca mejor dicho que es un mini paseo, pues también poder acceder a otros servicios que vengan al pueblo. Pues sí, desde luego, porque hay mucha gente que no cuenta con medios para desplazarse, entonces para aquellas personas mayores que ni tienen medios ni gente que a lo mejor que esté más cercana para poder hacerles el favor, pues entonces yo creo que es un gran favor que les están haciendo a estas personas que viven aquí y no tienen esa capacidad para acercarse a Ávila. Y el COVID que ya vamos a dejarlo un poco atrás porque ya estamos un poco saturados todos, nos ha hecho también reflexionar en qué hay que vivir, en qué hay que despejar un poco la mente, para eso habéis proyectado también actividades para el verano y para el resto del año, para que los habitantes siempre tengan esa mente ocupada y ese quehacer diario con los vecinos, una vida social. Sí, por supuesto, tenemos programadas actividades de todo tipo, para empezar la lana, es un taller de ganchillo que tendrá lugar todos los viernes de los meses de julio y agosto, también tenemos programadas actividades de entretenimiento para nuestros mayores, como puede ser gimnasia, memoria y un taller de arqueología que vendrá a darle Jorge Díaz y alguna actividad más en contra de la violencia de género, cineforum, que ya he hablado con los chicos del bar para que nos pongan alguna película y poco a poco hay que ir dando vida y quitándonos miedo, como te decía antes. Pues ante todo que tengamos mucha salud, que podamos venir muchísimas veces aquí a Río Frío y que nos volváis a abrir las puertas como lo habéis hecho hasta el momento. Claro que sí, estáis en vuestra casa. Son muchas las actividades programadas para este verano, nos metemos de lleno en una de ellas. Pilar, nos hemos puesto tú y yo manos a la obra, que no sé yo, por lo menos yo, cómo va a salir todo esto. Estoy haciendo las cadenetas, pero tanto subir y bajar, no sé yo si estoy liando aquí la labor o no. Pues seguro que fenomenal, solamente con el cariño con que se está haciendo, vamos, yo tampoco es que tenga mucha maña, pero en fin, el caso es ponerse y tener ganas de aprender, chata. Aquí lo importante es tener la mente ocupada ante todo. Sobre todo, y lo mejor es que estamos haciendo, yo en este caso, una bufanda con fines solidarios para la gente que más lo necesite. Así que yo creo que esa es la motivación que me impulsa a seguir adelante. Estas puntadas empezaron en un taller solidario, cuéntame, ya meses atrás y como que se ha continuado ya el afán por tejer. Eso es, yo creo que a raíz del día que organizamos aquí en el pueblo de tejer en público, pues Blanca y Belén decidieron prorrogar este taller, poner los beneficios que tenía y demás. Yo las apoyé en el evento y desde luego que ha sido una idea magnífica porque nos está sirviendo de gran ayuda para todos. Porque aparte de tejer solidaridad, también estamos tejiendo un poquito de paciencia en estos tiempos tan difíciles que estamos llevando. Estamos tejiendo un poquito de paz interior, que a mí me relaja. Yo lo he descubierto gracias a ellas y me está relajando. Así que, bueno, pues bendito ganchillo, bendito punto y de todo hay que aprender en esta vida. Yo creo que es beneficioso para todos. Yo soy más normalmente de otro tipo de tela, de hacer más trapillo, pero vamos, que al final coger el gusto, sin duda. Claro que sí, claro que sí. Belén, cuéntame, ¿venís todos los viernes del mes de julio? Sí, a gastar la lana que nos cedieron y entonces decidimos subir todos los viernes y intentar hacer otra manta solidaria para donarla. Entonces, si no sale la manta en este verano, pues saldrá en todo el invierno o en lo que haga falta. Y, sobre todo, enseñar a la gente a pasar un rato divertido, charlando, comunicándote, soltar un poco los móviles, enseñar a los jovencitos que esto relaja muchísimo y que es genial, de verdad. Y, sobre todo, pues eso, pasas un rato muy agradable y aprendes cosas nuevas. El venir a Río Frío nos da la sensación también de calidez porque si algo tienen los cisqueros es que abren sus puertas y, por así decirlo, sois unas más. Yo lo considero mi pueblo. O sea, aun teniendo pueblo, para mí es mi pueblo, ¿sabes? O sea, porque es que son súper acogedores y son encantadores de conocerla. Hay que decir que Belén tiene unas manos asombrosas porque nuestro compañero Paco va a mostrar a todo el mundo que tenemos por aquí unos gorritos, un jersey chiquitito y dirán que tan chiquitito, ¿por qué? Pues porque la red de solidaridad de la que formáis parte vosotros es realmente ayudar a los más necesitados. Sí, entonces los hospitales nos piden ropita para prematuros y entonces se teje en algodón y cuando se tiene se les va donando a los hospitales y ya las enfermeras se encargan de dárselo a los prematuros. Tú, Blanca, que te veo muy afanada en tu labor, ¿con qué andas? Ahora vemos que también hay, para los más pequeños también, incluso collares, con una simple cadeneta que puede parecer cualquier cosa que lo pueda hacer, pero si se dan cuenta de un punto y de otro me parece a mí que no se me da muy allá. Bueno, ya sabes que cualquier cosa con 10.000 horas lo aprendemos. Lo aprendemos. Mira, esto lo está haciendo Vega, está haciéndole un collar a su mami y ha elegido el rojo para que le vaya con la camisa. Entonces, bueno, pues puedes empezar a aprender a hacer cosas sencillas y luego vas complicando, pero bueno, la cosa es ponerse y aprender y empezar. Cada uno viene con su labor ya casi desde casa, van haciendo entre semana y vosotros si veis algún punto que está mal, ayudáis un poco a guiar, esa es vuestra labor también. Sí, pero bueno, lo que hacemos es un poco lo que te dice Belén, cosas que nos piden, pues de cara al invierno hacemos mantas para personas que necesitan, que están en la calle o para situaciones de emergencia, y luego para prematuros y luego para tejer, tejemos para bebés también. Tejer el alma, como bien decía Pilar, y tejer la paz, y al final incentivar a que la gente no esté en casa y una actividad cultural más, y encima bonita, y que aprenden. Y socializar también, que es importantísimo, porque si nos quedamos en casa no estamos con los demás, y yo creo que estando con los demás mejoramos nuestra salud al final. No solamente usamos las manos y el cerebro, sino que al socializar estamos mucho más confortables. Hay que recordar que todo el mundo tiene sus herramientas correspondientes, el ovillo está a disposición, pero siempre con medidas higiénico-sanitarias, con distancia, la mascarilla puesta en todo momento, y Pilar, hay que hacer que la gente salga de casa, que es lo importante. Pues sí, claro que sí, es lo fundamental, porque esto a nivel social es muy bueno, y nos conocemos un poquito más, yo creo que también estamos muy carentes de roce, de cariño, más en estos tiempos tan difíciles que estamos llevando, hay que quitar un poquito el miedo, y bien protegidos, y como tú bien dices, con la distancia de seguridad no tiene por qué pasar nada. Y si no, pones en las zapatillas y hacer una ruta, ¿no? También, claro que sí, ¿por qué no? Pues si les parece, vamos a ello, vamos a poner las zapatillas y a ponernos en marcha. Con zapatillas calzadas, ahora nos vamos hasta las afueras del pueblo. En nuestro camino nos encontraremos la llamada Piedra Redonda, a la que tienen mucho cariño en la localidad. Hay parajes naturales tan bonitos como la Najarra. Hay una ruta, que es la ruta, digamos, hacia la balsa y de toda la zona de los molinos, que hay incluso, bueno, pues hay calculados unos 11 molinos en ruinas. Lo que pasa es que es una ruta que todavía no está bien señalizada, etcétera, etcétera. El caminar es protagonista y deja imágenes de gran belleza. El río siempre ha sido un lugar al que acudían los visitantes y lugareños, como el caso de Bene. Sí, pero si es la única forma, nosotros cuando yo me criaba, la única baza de bañarnos era aquí. O sea, que no había ni piscina ni había nada por ningún sitio. En nuestro paseo también nos encontramos con la antigua fábrica de electricidad. A partir del descubrimiento y generalización de la electricidad, la producción de energía eléctrica se convierte en una prioridad y en un problema, ya que su distribución resultaba muy complicada. Por lo tanto, era necesario obtener energía de cada localidad para lo que se modifican viejos molinos con la finalidad de aprovechar el empuje del agua para la generación de corriente eléctrica. Yo lo he conocido produciendo corriente. Actualmente la balsa es utilizada para el regadío y el ocio vecinal. Lo que más me gusta es la naturaleza. En Río Frío las casas aportan un encanto especial y caminar por sus calles es todo un lujo. Y es que la tranquilidad en este pequeño rincón de la provincia se palpa a cada paso. Tranquilidad que se solapa con la belleza, porque en esta provincia podemos alardear de brillar con luz propia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!